Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este miércoles 1 de diciembre de 2021, en la primera semana del tiempo de Adviento. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. Desde allí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud, porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron, Siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Desde después tomó los panes y los pescados, dio gracias, lo partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron siete canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, las curaciones que Jesús obró pueden parecernos hasta lógicas. Era el Hijo de Dios. Y a la fuerza de leerlas y oírlas, pierden su impacto, y ya no las consideramos como algo extraordinario. Sí, es verdad que Jesús curaría a muchos, pero no fueron todos. No es verdad que también Él se encontró frente a la incredulidad, la envidia o el menosprecio, todos sobre todo de parte de los poderosos y los sabios según el mundo. Y no serían pocos a quienes le faltó fe, humildad o perseverancia para llegar hasta Él y pedir su ayuda, su favor. Existen hoy organizaciones que han tomado la responsabilidad, más que nada en la Europa, ¿no es cierto?, de llevar enfermos a lugares, por ejemplo, como Lourdes, o de organizar peregrinaciones en atención a necesitados de toda índole. Son obras muy admirables por el sacrificio de tantos voluntarios y por los bienes que de ahí se obtienen para los enfermos y también para los sanos. Acercarse a Jesús, llevarle nuestras propias personas y también a aquellos que a nuestro alrededor están mudos de alegrías, ciegos por no ver a Dios, cojos de esperanza o mancos de solidaridad. Puede ser un buen programa de vida. Cuando la vivencia de nuestra fe consiste en esto, encontramos aplicaciones concretas que nos ayudan a conocernos mejor y que nos abren a las necesidades y los problemas de los demás. Pero todo este bello ideal no se sostiene sin esfuerzo, sin lucha. Cuando el mundo no nos hable sino de pesimismo y tragedias, cuando caminamos por él arrastrando las pesadas cargas de la enfermedad, del sufrimiento, de la incomprensión o la ingratitud, cuando ya no nos quedan fuerzas o la fantasía de la caridad parece haberse nos agotado, entonces es cuando sobre todo vale la pena acercarse a Jesús. Él nos espera, Él nos llama, Él nos curará de nuestras miserias y de las debilidades de quienes le sepamos presentar. Demos gloria a Dios con la gratitud de auténticos hijos, pues lo somos. Mis queridos hermanos y amigos, pidámosle esta gracia al Señor Jesús, a la Inmaculada Virgen María que nos acercamos a su fiesta el 8 de diciembre, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al Beato Carlo Acutis, patrono de nuestro canal, y pidámosle realmente al Señor que tengamos esa confianza. Él nos va a curar de nuestras miserias y debilidades porque nosotros se las presentamos a Él. Pidámosle que tengamos esa firme seguridad de que somos sus hijos, pues lo somos de verdad. Que así sea.